5, 4, 3, 2... Se graduó a la primera generación de la maestría en Derecho con terminal en Ciencias Políticas desde la perspectiva parlamentaria. Le tendremos una entrevista con el astronauta de origen mexicano, José Hernández. Además, le presentaremos el nuevo libro, El Nuevo Sistema de Justicia Laboral en México. El Nuevo Sistema de Justicia Es siempre un gusto que nos acompañe en Esto que es lo Nicolaitas, el programa que produce para todos ustedes nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tenemos 30 minutos de información que compartir con todos ustedes. Yo soy Fernando Jaramillo. Y yo soy Yuri Servín. Y antes de comenzar con este programa, queremos dar la bienvenida a nuestros amigos de nuestra emisora de casa, Radio Nicolaita, y saludar a Telecable de Huitamo y, por supuesto, a nuestros amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Aquí comenzamos con la información. La Universidad Michoacana y el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán signaron un convenio de colaboración donde estudiantes de siete carreras universitarias podrán realizar prácticas profesionales y servicio social. Aquí le tenemos todos los detalles. El rector Raúl Cárdenas Navarro y el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, Roberto Carlos Estrada Zavala, signaron convenio de colaboración con el que se ratifica el compromiso y la vinculación entre la Universidad Michoacana y los diversos sectores de la entidad. Con este convenio se pretende realizar proyectos académicos en las áreas de interés común e institucional, además de apoyar el desarrollo docente a través de programas que alientan la formación universitaria, la difusión de la cultura y la vinculación y el desarrollo profesional de alumnos y docentes de la Casa de Hidalgo. Además buscará promover la participación de los estudiantes en la realización de su servicio social en las instalaciones del propio colegio y las prácticas profesionales en los despachos de los socios afiliados a la asociación civil. Con este convenio se beneficiarán los estudiantes de las licenciaturas en Economía, Psicología, Derecho y Ciencias Sociales, Administración, Contaduría Informática y Mercadotecnia. En más información sobre estudiantes beneficiados, hasta el pasado 12 de septiembre, 5.500 jóvenes nicolaitas realizaron su titulación de manera virtual, a pesar de las afectaciones causadas por la pandemia. Las dificultades presupuestales y las limitaciones tecnológicas, la Casa de Hidalgo no detuvo sus actividades académicas y estos 5.500 jóvenes son el resultado del compromiso con su comunidad estudiantil. Continuando con temas académicos, se presentó el libro El Nuevo Sistema de Justicia Laboral en México, bajo la autoría de Sergio Javier Molina Martínez, magistrado e integrante del Consejo de la Judicatura Federal. El rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado, Raúl Cárdenas Navarro, asistió a la presentación del libro El Nuevo Sistema de Justicia Laboral en México, del autor Sergio Javier Molina Martínez, magistrado e integrante del Consejo de la Judicatura Federal. La presentación del libro estuvo a cargo del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora. También asistieron el abogado general de esta Casa de Estudios, Luis Fernando Rodríguez Vera, y de la directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Tania Aide Torres Chávez. El magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora, mencionó que el derecho laboral lo que busca es justicia social, tal y como lo reza el escudo de armas del Estado de Michoacán. Explicó de forma ordenada y sistemática el contenido de las reformas en materia de justicia laboral, libertad sindical, negociación colectiva y, en particular, sobre los aspectos que abarca el nuevo modelo de justicia laboral, como son la conciliación prejudicial, la judicialización de los conflictos de trabajo ante los tribunales laborales, la defensa adecuada, el nuevo papel de los sindicatos en la negociación colectiva y el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Dijo que Michoacán tiene la oportunidad para que autoridades y estudiantes se ocupen y estén pendientes del cambio cultural que se da a través de los medios alternativos de solución, a través del uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación para atender y resolver los problemas que se presentan en el derecho laboral. En más información les queremos comentar que en reunión entre el titular de nuestra máxima Casa de Estudios, Raúl Cárdenas Navarro, y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Tinoco Álvarez, acordaron mantener una política de vinculación con todos los sectores sociales y trabajar de manera conjunta en la promoción de estudios, observancia y divulgación de los derechos humanos. Además le queremos informar que se graduó la primera generación de la maestría en Derecho con Terminal en Ciencias Políticas desde la perspectiva parlamentaria. Se graduaron 27 estudiantes de la primera generación de la maestría en Derecho con Opción Terminal en Ciencias Políticas desde la perspectiva parlamentaria. Este posgrado es el resultado de un convenio de colaboración que surgió en el año 2019 entre la Casa de Hidalgo y el Honorable Congreso del Estado. La universidad cumple con una de las funciones sustantivas, que es impartir educación para formar profesionales. En esta ocasión, maestros en Derecho en Ciencias Políticas, que al ser funcionarios públicos pondrán su conocimiento al servicio de la sociedad y la universidad, ratifica su compromiso con la sociedad y contribuye a su beneficio. Así lo mencionó el secretario general de la Casa de Hidalgo, Pedro Mata Vásquez, durante su intervención en representación del rector Raúl Cárdenas Navarro. Agregó que este programa de maestría resulta muy importante porque profesionaliza al personal del Congreso y sin duda constituye un ejemplo del trabajo que conjunto realiza la Casa de Hidalgo y las instituciones públicas de la entidad, en este caso con uno de los tres poderos, que es el legislativo. Esta es la primera maestría que se imparte al Honorable Congreso del Estado por parte de la Casa de Hidalgo y se dejan sentadas las bases para continuar con el trabajo colaborativo entre las dos instituciones que permitirán continuar con la profesionalización del poder legislativo. A este evento asistieron el doctor Pedro Mata Vásquez, secretario general de la Casa de Hidalgo, en representación del rector Raúl Cárdenas Navarro, el diputado Ociel Equigua Equigua, vicepresidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el diputado Arturo Hernández Vásquez, presidente de la Junta de Coordinación Política, Beatriz Barrientos García, secretaria de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado, Tania Aide Torres Chávez, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Francisco Ramos Quirós, jefe de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho, la licenciada Ana Delia Quintero Cervantes, que fue representante de los estudiantes egresados de esta primera generación. Hola, ¿qué tal? Los queremos invitar a nombre de la Universidad Michoacana al programa que tiene nuestra máxima casa de estudios, Los Nicolaitas, todos los sábados en punto de las 14.30 horas a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Los esperamos. Antes de ir a pausa, quiero invitarlos a escuchar todos los días a las 18.30 horas de la tarde por Radio Nicolaita, el corte informativo universitario. Vamos a una pausa, regresamos aquí a Los Nicolaitas. Llegamos a la sección de la entrevista y nuestra compañera Yareri Sánchez entrevistó al honoris causa y astronauta de origen michoacano, José Hernández. Ella charló sobre su vida, el trabajo y el poco apoyo que tiene la ciencia y la tecnología en nuestro país. Vayamos con ellos. Amigos, estamos con el astro. Hablar de José Hernández es hablar de verdad de alguien que ha puesto muy en alto el nombre de México. Es un orgullo porque sus orígenes son meramente michoacanos y desde luego mexicanos. Sus padres, unos migrantes que tuvieron que trasladarse a Estados Unidos a trabajar y con ello a sus hijos. Unos de ellos nacieron en Estados Unidos y otros aquí en la piedad, en la piedad michoacán. El astro José Hernández nos acompaña en esta emisión, en este programa, lo cual es un orgullo, un motivo de satisfacción para cada uno de nosotros. Pero veamos con él. Vamos a ver, ¿quién es José Hernández? José Hernández, gracias, bienvenido. Platícanos algo de tu trayectoria. ¿Quién es José Hernández? Bueno, muchas gracias. Aquí José Hernández es un michoacano que viene de una familia campesina, orgullosamente campesinos. Mis padres son de la piedad michoacán, de un ranchito que se llama Ticuitaco, Michoacán. Y se casaron y hicieron una gira que es muy común entre michoacanos, es ir a trabajar en las cosechas de la pizca de fruta y verdura en California. Pasaban nueve meses allá y tres meses acá. La única razón porque nací yo allá en Estados Unidos es porque nací en tiempo de las cosechas. Tengo hermanos, como mencionaste, que nacieron en México porque nacieron en diciembre. Pero aquí estamos y a pesar de que mis papás nomás tienen una educación de tercer grado de primaria, ellos valoraron la educación y por esa razón yo pude seguir mis estudios con su apoyo moral, porque no teníamos dinero, pero con su apoyo moral pudimos seguir adelante con nuestros estudios y seguir mi sueño de querer ser astronauta. Fue a sugerencia del presidente Barack Obama, que me lo pidió no una vez, no dos veces, me lo pidió tres veces. Entonces ya cuando el presidente de la República de Estados Unidos te habla personalmente, te cita personalmente y te pide el favor de que te lances como diputado federal en California, pues como que yo estoy en la NASA, estamos entrenados a seguir órdenes y es un mandato de lo más alto que puede llegar, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues esto es algo que tengo que hacer para el país, para tener más representación latino en el Congreso. Y lamentablemente me mandaron a un distrito que no era el mío, porque si me hubieran mandado donde nací y donde crecí, fácil hubiera ganado, pero ya tenían, como allá se valen las reelecciones, ya tenían a uno del partido allí, no querían que desplazara yo a alguien del mismo equipo, ellos querían que fuera a uno de otro partido y tumbarlo, y casi lo tumbamos, pero nos faltó poquito, pero hay que reconocer que la política es el que controla la bolsa, ¿no?, el presupuesto. Y si la política no está bien alineada con la ciencia, que es una situación aquí en México, lamentablemente que así es, entonces no aportan para la ciencia, la tecnología, para educación. Y entonces por eso necesitas políticos que sean sensibles a eso, para aportar más presupuesto en esas áreas. Estados Unidos es un país desarrollado, invierte más del 3% de su producto bruto interno, ¿verdad? Y más del 3%, y México, pues en tiempos de Peña Nieto no le llegaban al 1, estaba al 0.8%, y ahora estamos peor, estamos como al 0.4, 0.5%, entonces así, si uno no le apuesta al futuro, pues México se va a quedar igual como está, y entonces por eso es que yo digo que políticos necesitan que estar más sensibles, y apoyar más iniciativas que sean respecto a invertir a la educación, invertir con los investigadores de universidades, a invertir en la ciencia y tecnología. Y entonces lo que... Pues yo digo que uno como ciudadano debe de exigir al gobierno que invierta más en la ciencia y tecnología, para que México tenga un mejor futuro. Lamentablemente, estos tipos de inversiones no dan resultado hasta más allá del sextenio. Y aquí los políticos, pues se quieren colgar la medalla de que ellos lo hicieron. Entonces la lógica dicen, oye, ¿por qué voy a invertir tantos millones en esto? Si ni voy a estar yo aquí para cortar el listón, no me voy a colgar la medalla, no, mejor no le entro, denme algo, una carretera que en dos años esté, y pueda ir a cortar el listón, y allí sí le entro. No se vale. Lo mejor es estar en forma presencial, en dar una conferencia, en contacto con los jóvenes que te vean piel y hueso, y que eres real y todo, y pueden hacer cualquier pregunta. Y ya si no se puede, por las condiciones de la pandemia, se entiende, entonces hay que hacer, hay que adaptarnos, ¿no? Entonces ya lo que hicimos nosotros, preparamos presentaciones, conferencias en forma virtual, y es lo que hemos estado haciendo hasta la fecha. Yo creo, yo creo unos tres, cuatro, cinco meses ya vamos a empezar a hacer, bueno, en Estados Unidos ya efectivamente ya estamos agendando conferencias... ¿Ya presenciales? Presenciales, pero allá estamos más adelantados... ¿En vacunación? En las vacunas. Aquí en México yo creo que todavía falta unos seis, siete meses para empezar a agendar presencial. Y si no hay apoyo desde arriba, pues no va a bajar ese apoyo, no va a bajar esos recursos. Y entonces tiene que ser alguien que tenga una mentalidad de que, oye, la ciencia y tecnología es bueno. Y yo ahorita, yo no veo que está en esas condiciones favorables a México, lamentablemente. Y ahora, como siempre, es un placer escuchar la experiencia de José Hernández, un gran destacado astronauta que nos comparte siempre la oportunidad de que hay que luchar por sus sueños e ir por ellos. Claro, José Hernández, recordemos que es honoris causa por esta universidad hace unos años y además amigo de la universidad y de los nicolaitas. Bueno, y con esta información nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a la producción de la Universidad Michoacana. Les queremos invitar para que escuchen y sigan el podcast que cada viernes comparte el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solorzano bajo la conducción de Lucio Ordaz quien lo conecta con la naturaleza en todas sus formas de vida. Además de conocer más sobre nuestro planeta, tierra con investigadores y especialistas con datos históricos de este espacio universitario. La cuenta es en Spotify, Crónica Museo de Historia Natural. Conocer sobre la historia de la naturaleza es conocer sobre nuestro futuro. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Ahora hacia dónde vamos? Bienvenido al podcast Crónicas Museo de Historia Natural. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucio Ordaz y comparto contigo algunas de las mejores crónicas del MUNA. Empezaremos con su historia, queremos que nos conozcas mejor y para ello hemos creado esta cápsula para ti. Bienvenido. Y llegamos a Soy Científica. Esta semana le presentamos a la doctora Nancy Eloisa Rodríguez Olalde de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera. Los invito a conocer por qué se convirtió en parte de esta sección de Científicas Nicolaitas. Vayamos con ella. Hola, mi nombre es Nancy Eloisa Rodríguez Olalde. Soy profesora e investigadora en la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde pequeña siempre me interesó conocer más acerca de las sustancias con las que yo jugaba. Me daba curiosidad saber por qué tenían esa textura o esos colores. Y cuando estaba en la primaria, visité una fábrica en la que producían papel. Eso me ayudó a tomar la decisión de estudiar Ingeniería Química. Investigar las modificaciones y transformaciones que sufre la biomasa lignocelulósica, como la madera, así como la separación, caracterización y transformación de sus componentes, como la lignina y la celulosa, son de gran interés para mí. A partir de esas sustancias podemos obtener combustibles, energía o productos de alto valor, como el papel, aditivos para construcción o películas para cubrir los suelos en los cultivos. Mi invitación es a que observen aquello que los apasiona. Eso puede ser el primer paso para entrar al mundo de la ciencia. Gracias. Bueno y ya está listo Gonzalo Alfredo Rosas García en Momento Nicolaita. En esta ocasión nos cuenta sobre los tres programas en línea que se oferta en la Casa de Daco. Conozcamos más de este dato. Hola, ¿cómo están? Los saludo a su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García y les doy la más grata bienvenida a su segmento de Momento Nicolaita, aquí donde conocemos esos datos poco conocidos, pero muy relevantes de nuestra máxima Casa de Estudios. Sean bienvenidas y bienvenidos. A pesar de la pandemia y las limitaciones presupuestales, en la Universidad Michoacana se ofertan tres programas en línea. Así es, completamente en línea. ¿En qué consiste esta educación en línea? Básicamente, tanto los docentes y los estudiantes se encuentran en un ambiente digital y virtual, donde tienen una interacción y participación de forma sincrónica, por lo cual deben de respetar y cuidar los horarios fijados para conectarse. Esta conexión es a través de los recursos tecnológicos, haciendo uso de las facilidades que nos pueden proporcionar tanto el Internet y las redes. Hoy, frente a la situación que se vive a nivel mundial por la pandemia causante del COVID-19, las clases en línea brindan la mejor opción y oportunidad para el aprendizaje. A la par, en una inédita sesión en línea, realizada por el máximo órgano del gobierno, para nosotros, que es el Consejo Universitario, se autoriza la creación e implementación de dos licenciaturas en su modalidad en línea, para el actual ciclo escolar. La licenciatura en Derecho, así como la licenciatura en Psicología, estrenarán su modalidad en línea. Ambos programas de licenciatura cuentan con un nuevo rediseño a su plan de estudios, aprobado por el Consejo Universitario en el 2021. La licenciatura en Derecho, impartida por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se convierte así en la primera facultad de la máxima casa de estudios de Michoacán en tener cuatro modalidades de enseñanza. Así es, a distancia, realizada en los nodos de educación a distancia, el sistema sabatino o sistema abierto y ahora el sistema en línea. Por su parte, la Facultad de Psicología tiene una amplia oferta de su programa educativo, más allá de sus edificios con sede en Morelia y de la unidad profesional en Ciudad Hidalgo, Michoacán. ¿Y tú, conocías estos datos? Independencia de México A partir del siglo XVI, lo que hoy conocemos como México fue invadido por la corona española. Los pueblos mesoamericanos fueron derrotados, dominados, masacrados, pulverizados, erradicados, conquistados. Después de las reformas borbónicas, esto se acentuó más, ocasionando descontentos principalmente entre los criollos. La invasión de Francia a España en 1808 impuso a José Bonaparte en el trono, trayendo consigo la desestabilización política y económica. A su vez, con la proclamación de la Constitución de Cádiz en España, se planteó la separación de la Iglesia y el Estado poniendo fin al absolutismo. Mientras tanto, en la Nueva España, los criollos comenzaron a organizarse con el fin de no permitir esa nueva constitución y la imposición del rey José Bonaparte. Por lo que crearon juntas gubernativas clandestinas en nombre del rey Fernando VII, legítimo rey de España. Este movimiento clandestino dio paso a la conspiración de Querétaro. ¡Club de lectura! A cargo del sacerdote Miguel Hidalgo, el militar Ignacio Allende, Juan Aldama, el corregidor Miguel Domínguez y su esposa, doña Josefa Ortiz de Domínguez. ¡Club de lectura! Su objetivo era la restitución de Fernando VII a través de las armas. Así que decidieron llamar al pueblo a unirse en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en la Iglesia de Dolores. La lucha por la independencia de México duró alrededor de 10 años y se divide en cuatro etapas. Cada una tiene un líder y un documento importante. Etapa de inicio. Fue liderada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Él buscaba establecer un congreso representativo, instaurar leyes de acuerdo con las necesidades de cada pueblo, reducir los impuestos y abolir la esclavitud. ¡Te amo Hidalgo! Días después del grito de Dolores, Hidalgo y los insurgentes toman la alóndiga de granaditas. ¡Cabam! Siendo la primer batalla contra el ejército realista. Los insurgentes ganan y avanzaron. Controlaron importantes regiones como San Miguel el Grande, Celaya y Guanajuato. Para octubre de 1810 se llevó a cabo la batalla del Monte de las Cruces, donde los insurgentes al mando de Hidalgo ganaron. Se retiraron a Guadalajara, en donde Hidalgo se autonombró Generalísimo de las Américas y fundó el periódico El Despertador Americano. En 1811 se vivió la batalla del Puente de Calderón, donde el general realista Félix María Calleja derrotó a las fuerzas insurgentes encabezadas por Hidalgo. Ahí lo arrestan y es fusilado. ¡Fum! 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 ¡Pura bala fría! Etapa de organización. Tras la muerte de Hidalgo, el sacerdote José María Morelos y Pavón quedó a cargo del ejército insurgente. Y en 1812 logra huir del general Félix María Calleja en el conocido sitio de Cuautla. Para 1813, en el Congreso de Chilpancingo, Morelos dio lectura al documento Sentimientos de la Nación, cuyas características son la absoluta independencia de la nación, el gobierno distribuido en tres poderes, el establecimiento de la religión católica como única. La consecuencia fue que en 1814 se declarara la constitución de Apatzingán instaurando un régimen republicano. Se reconoció la soberanía popular y la importancia de la libertad. Finalmente, en 1815, tras la proclamación de la constitución y la persecución del general Calleja, Morelos fue arrestado y fusilado. ¡Fum! 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 Etapa de resistencia. Con la muerte de Morelos, el ejército insurgente quedó dividido en diversas facciones, caracterizado por una guerra de guerrillas. El líder más importante fue Vicente Guerrero. Tras esto, el gobierno virreinal se fortaleció y para 1820, el virrey Juan Ruiz de Apodaca decidió proclamar la Ley de Perdón y Olvido, con el fin de ofrecer una amnistía a los insurgentes y poner fin a la lucha de independencia. Ese mismo año, Fernando VII se vio obligado a respetar la constitución de Cádiz, por lo que el clero novohispano buscó mantener sus propiedades, así que decidió organizar la conspiración de Profesa y unirse a la causa independentista. Etapa de consumación. En 1821, Agustín de Iturbide fue nombrado comandante general del sur por el ejército realista, y tras la restauración de la constitución de Cádiz en España, decidió hacer una alianza con el ejército insurgente con el fin de mantener sus derechos como criollo. El 10 de febrero de 1821 sucede el Abrazo de Acatempan, donde Guerrero e Iturbide decidieron unir sus ejércitos formando el ejército trigarante, y proclaman el Plan de Iguala, donde se buscó defender las tres garantías, la religión católica como única, la total independencia de España y la unión de todos los habitantes. Con la llegada del último virrey, Juan Odonojú, el 24 de agosto firmó junto a Iturbide los tratados de Córdoba, donde se reconoció la independencia de México y el 27 de septiembre entra pacíficamente a la ciudad el ejército trigarante, señalando la consumación de la independencia. Es así como llegamos al final de Los Nicolaitas, el programa que produce para todos ustedes nuestra máxima casa de estudios, y mantenerlo informado de todo lo que sucede aquí en esta casa nicolaita. Quiero aprovechar para darle las felicidades a mi compañera Yuri Servín, quien próximamente está por cumplir años. Muchas felicidades. Muchas gracias. Todo en el equipo de Los Nicolaitas te deseamos siempre lo mejor. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva emisión de Los Nicolaitas. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter y YouTube nos encuentra como TV Nicolaita. Hasta la próxima. Hasta luego. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¡Suscríbete al canal!